Hoy es viernes de maricoteo intenso Rivaldo Makeup Sin compasión Puede que en este video me veas con los dientes así Pero en mi defensa tengo estos aparatos que se absorben todo el brillo Solo por si acaso Buenas, buenas hermanas Mujeres Bienvenida una vez más a este nuestro canal Hoy es viernes y nuestra lengua lo sabe Jazz Girl Bienvenida una vez más a este nuestro canal Para las que no me conocen y son nuevas Yo soy Rivaldo Y si tu creíste en este canal por casualidad Pues mami tienes que suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Porque si no te quedas sin tu videation Jazz Hoy ando como que contenta, feliz Bienvenidas a todas las que son nuevas Las que no saben, hoy es viernes De sentarnos a conversar A hablar, de chismear y storytime De cualquier cosa que se me ocurra Para grabar el viernes Bueno que hoy es domingo Pero que ustedes me van a ver el viernes Si tu quieres aprender a maquillarte Y verte fabulosa, perra divina Como yo ahorita Pues tienes que ver los videos de los martes En cambio si tu eres una hermana Tu sabes que le encanta sentarse en el chisme La cosa en vez de que tiene que traca traca Pues entonces tus videos son los viernes Y si quieres aprender a cuidarte la piel Pues entonces tus videos son los domingos Porque acá tenemos videos nuevos Martes, viernes y domingo Tres de la tarde, hora del centro Y sin más treque treque Vamos a comenzar Que haciendo un stop Producción Por favor hazme un close up Porque yo me siento Me siento una mujer importante No sé, tipo dueña de un hotel Que llega así Tipo con una carterita Buenas por favor Si, pásame las llamadas Ya rapidito Que el almuerzo para las once de la mañana Cancélalo Y envíame los documentos Pero bueno hermana Hoy yo me iba a desmaquillar Pero la verdad ¿Para qué me voy a desmaquillar Si me siento tan bella, verdad? Mejor me desmaquillo Después que termine de hacer el video Hoy les voy a contar Un story time Porque hoy me levanté Recordando el 14 de febrero Yo no sé por qué Pero yo soy como que la única Que hoy se levanta Y dice quiero que sea navidad O la que hoy se levanta Y dice quiero que llegue el 14 de febrero Porque hoy me levanté Y hoy quería que fuera el 14 de febrero Si, lo sé Es algo muy extraño Creo que tengo un problema Con las fechas Pero bueno Así es la vida hermano Así que recordando Los 14 de febrero Me recordé un 14 de febrero Un poco diferente Que sucedí Me hicieron una emboscada De verdad Honestamente Acá pensándolo Yo siento que todo estaba planificado De esa manera Porque les voy a contar Que me enamoré Bueno no me enamoré Jugué Con dos mejores amigos Pues todo radica hermana Cuando yo tenía tipo 15 años de edad Una muchachita Jovencita Tú sabes que cuando uno está jovencita Hermana Una es loquita Una es loquilla Y yo me la pasaba Me tiré en esas aplicaciones Que sí Grinder Badoo Badoo Este Mahun Tinder Bueno Esa era la que yo sabía Esa es la que yo sé De mi época Pero de verdad Yo me casé hace ya Como cuatro años Y estoy como que muy desactualizada Así que por favor Coméntame Cuáles son las de ahorita No es que estoy interesada Pero tú sabes No Para uno mantenerse Tipo al día Entonces bueno Yo me la pasaba metida En esas aplicaciones Hermana Y yo recuerdo Que pues yo conocía Algunos chicos Por ahí Ya me la pasé La de la teta Yo me la pasaba En esas aplicaciones Hermana Y yo recuerdo Que a veces yo conocía Algunos chicos Por ahí Salíamos Nos divertíamos Un rato Todo obviamente sano Porque yo tenía 15 años Nada más Y tú sabes Virgen Puri Castra Hasta el matrimonio De mi casa Estaba con el velo Hacia adelante Pues hermana Resulta ser Que yo conozco A un chico Empezamos a salir Era un flaco Súper bonito Él Súper acomedido Súper tierno Muy bonito De sentimientos Toda la cosa Pero bueno Tú sabes Que para uno Nunca es suficiente Entonces Yo estaba con él Pero también Seguía teniendo Mis aplicaciones Activas Siempre activa Nunca inactiva Y pues Ya se acercaba El 14 de febrero Yo tenía que Lanzarme al mejor Postor Yo decía Como que bueno La mejor oferta Ahí es donde yo Pues me voy A pasarla Chévere Y a compartir Con X persona Porque yo era joven Y quería Yo experimenté Muchas cosas Entonces Estaba este chico Y él me dice Como que bueno Mi amor Sabes que yo no estoy Como que muy seguro De que es lo que vamos a hacer No sé qué Y por otro lado Yo tenía A un moreno Espectacular Que era totalmente Lo opuesto a él Era como que Hacía acuerpado Tenía como que Era un poquito Más bajito Era moreno Este era blanco Este era gordo Este era flaco Y así Volos opuestos Entonces Dije como que Ay no mi amor Yo de verdad Estoy ocupada Yo no puedo Ir contigo Mi vida Porque yo tengo Una reunión familiar De 14 de febrero Del día de la amistad Del amor hacia la familia Y la amistad Hacia las familias Hacia los tuyos Y pues Él me dijo Ah ok No hay ningún problema Está bien Yo voy a ver Si en todo caso Los hago entonces Con unas amigas Con unos amigos Y listo En cambio Por el otro lado El moreno me estaba diciendo Como que no mi amor Tú tranquila Yo voy Te busco Vamos Comemos algo Después Más tarde Yo te llevo para tu casa Que no sé qué Yo dije Chévere Nice Y hermana Me fui con el otro chico Y bueno La pasamos súper bien La pasamos súper rico Fuimos Comimos Comimos helado Entonces Él me dice Como que Mira Sabes que Acá cerca Hay unos amigos Que están reunidos Entonces Quería preguntarte Si de pronto Querías ir conmigo Es un parque Que está acá Ellos van en camino Porque siempre pasamos El 14 de febrero Juntos Porque Mayormente Todos estamos solteros Entonces yo le digo Como que Bueno Sabes que sí Está bien No hay ningún problema Yo no soy como que Mucho de amigas De verdad Yo no soy como que De muchas amigas Pero Hay mucho tiempo Cayó bien Todo chévere Calidad Y pues Mami Yo me fui Hermana Yo Inocente Todavía De la situación Pues Llegamos Al lugar Todavía no estaban Sus amigos Estaban por llegar Venían en camino Que tal Y que se yo Hermana Adivina Que fue lo que sucedió Yo estoy sentada ¿Verdad? Y me están presentando A los amigos Como que Ay Mira Fulanita Menganita Mucho gusto Mucho gusto Yo mucho gusto Dayana Rocío Mendoza Mucho gusto Estefanía Fernández Yo mucho gusto A Alicia Machado Todo Mami Como es que Cuando yo estoy Sentadita En las piernas De mi novio Me hacen así Y yo todavía Mami Amigos O sea No eran como que Mejores amigos Pero si eran Muy buenos amigos A tal punto A pasar el 14 Pero Imagínate tú Y yo me quedé Congelada Y yo como que Hola ¿Cómo estás? Entonces el otro moreno Como que Pero ustedes se conocen Que Claro Yo me conozco Él está saliendo conmigo Y yo como que No ya va un momento Yo estoy saliendo contigo Yo soy una mujer libre Del mundo Yo puedo salir Con quien yo quiera Recuerda que tú y yo No es que somos pareja Ni somos novios Ni vivimos juntos Ni estamos casados Bueno un punto importante Hago paréntesis En la historia Yo Saben que no sé Como les dije No soy de muchas amigas Pero mami Yo estaba corta De pasaje también Entonces Yo como que Bueno nada Tengo que esperar Que este carajo También me lleve Para la casa Entonces bueno Si vamos a conocer A tus amigos Regresando a la actualidad Yo como que ¿Qué? No puede ser Yo no De verdad O sea Discúlpame Todo esto Es un malentendido Yo no sabía Que ustedes Que eran a mí Yo de verdad De todo corazón Te pido disculpas Yo no lo sabía De verdad Que tal Y que se yo Y mami Como fue que me dejaron tirada O sea Como que bueno Ándate a la mierda De verdad No queremos saber Más nada de ti Primeramente Con mi amigo Que no sé qué Mami Yo me tuve que ir a pie A pata Como la garrapata ¿Tú has visto? Moraleja de la situación Siempre lleven su pasaje Moraleja de la situación Siempre lleven su churupito Moraleja de la situación Tengan un taxi De confianza Que usted le pueda decir A su taxi Mami Me dejaron botada Necesito que por favor Vengas Y me ayudes Me rescates En la casa Mi mamá te paga En la casa resolvemos ¿Me entiendes? Entonces Es súper importante Hermana Que ustedes tengan Un taxi de confianza Y por último Moraleja de la situación Sean honestas Y no anden por la vida Haciendo estupideces Como yo Para eso estoy aquí Para darles consejos Para que vayan por la vida A paso de triunfadora Así que bueno chicas Yo me voy a desmaquillar Ya totalmente Fuera de cámara Pero espero que les haya gustado Muchísimo este video A mi me encanta Sentarme A hablar con todas ustedes Recuerden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Y por supuesto Coméntame ¿Cuál fue tu parte favorita De este pequeño Storytime? Yo soy Rivaldo Y nos vemos en una próxima oportunidad Recuerda que tenemos videos Nuevos todos los martes Viernes y domingos Tres de la tarde Hora del centro Chao, chao Rivaldo Make up Sin compasión Ha 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 ha